...en Geoestrategia e Inteligencia Internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, da la impresión de que la investigación federal sobre Hunter Biden se está carenzando, ¿no? Pues así es, amigo. Mira, según la CNN, una investigación del Departamento de Justicia sobre las actividades comerciales de Hunter Biden ha cobrado fuerza en los últimos meses con una oleada de testigos que brindan su testimonio a los investigadores federales y se espera que otros más testifiquen en las próximas semanas. Mira, la investigación dirigida por el fiscal federal en Wilmington de la UER comenzó en 2018 y se refiere a múltiples actividades financieras y comerciales en países extranjeros que datan cuando el padre de Hunter era vicepresidente, como tú has apuntado antes, ¿no? Los investigadores han examinado si Hunter y alguno de sus asociados violaron las leyes de lavado de dinero e impuestos, así como regulaciones sobre armas de fuego y otras. Las fuerzas del orden han recopilado información de sus socios comerciales y de otras personas que observaron sus compromisos financieros, incluida una mujer con la que tuvo un hijo. Hunter, hasta el momento, no ha sido acusado de ningún delito y ha negado haber actuado mal. Su padre, el presidente Biden, tampoco está siendo investigado como parte de las actividades comerciales de su hijo. Pero la investigación en curso ha planteado preguntas bastante reiteradas acerca de la ética y el comportamiento del hijo de Biden, ¿no? Pues sí, sí. Y esto ha alimentado los ataques políticos de la derecha. Fíjate que ya en 2019 el entonces presidente Trump presionó a Ucrania para que investigara a los Biden por el trabajo de Hunter para la compañía Burisma, una compañía de energía ucraniana que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, lo que eventualmente llevó al primer juicio político de Trump. La actividad de la investigación ha tenido altibajos durante años, con interrupciones por el COVID-19 y pausas alrededor de las elecciones del 2020. Y en otros casos, los investigadores no han hecho un seguimiento durante meses después de comunicarse inicialmente con posibles testigos. Pero, últimamente, la actividad de la investigación se ha intensificado junto con las discusiones entre los funcionarios del Departamento de Justicia sobre la solidez del caso y si se necesitan más pruebas antes de buscar una decisión sobre los posibles cargos. Los investigadores han preguntado en varias ocasiones sobre múltiples facetas de la vida de Hunter, centrándose inicialmente en cuestiones fiscales y transferencias de dinero relacionadas con actividades comerciales con China. También están examinando el papel de Biden, mientras formaba parte de la compañía Burisma, que le dijo a sus socios que ya pagó los impuestos pendientes, como tú apuntabas al principio, y los registros públicos así lo prueban, de que pagó 450.000 dólares en Washington en 2020. No sé el resto si todavía lo ha pagado o no, pero estos pagos no han resuelto esos problemas legales. Los investigadores están examinando el origen de los fondos que se utilizaron para pagar dichos impuestos. Pero, ¿estos hechos pueden poner en peligro las próximas elecciones? Bueno, efectivamente, esto es un fantasma del pasado para Joe Biden, que vuelve al presente planteándole un problema como presidente. Según Sean Reorman, asesor geopolítico, dijo que todo esto es muy grave para Joe Biden. Al parecer, hay indicios de que su hijo se ha dedicado realmente al tráfico de influencias. Vamos a intentar resumir la cronología de los hechos que comienza en 2014. Hunter, fíjate, sin tener ni idea de gas, trabaja para el mayor proveedor de gas ucraniano, cobrando unos 50.000 dólares al mes. En la empresa surge un escándalo de corrupción. Joe Biden, por entonces, es vicepresidente de Estados Unidos. Y se dice que él y otros líderes occidentales alientan al presidente ucraniano a despedir al principal fiscal del país, Víctor Shokin. Y aquí las versiones empiezan a diferir. Mira, unos dicen que la razón principal es que Shokin bloqueaba las investigaciones de corrupción. Y el equipo de Trump asegura que, en realidad, Biden presionaba para defender la presunta corrupción de su hijo. El 25 de julio de 2019, Trump llama a Zelensky presionándole para que le diera la información de la supuesta corrupción de Joe Biden y su hijo Hunter. Esto, como hemos dicho antes, ya le costó su primer impeachment o juicio político en el Congreso. Y efectivamente, lo que decimos y lo que decíamos en el encabezamiento de la pregunta, que todo este ruido de corrupción realmente pone en riesgo las elecciones para los demócratas. Pero nos llama poderosamente la atención, Sebastián, que justamente ahora los medios de comunicación de línea editorial más próxima a los demócratas, como puede ser el New York Times, como puede ser el Washington Post, son los que están publicando historias sobre el joven Biden Jr., ¿no? Pues sí. Están publicando historias sobre el famoso ordenador de Hunter Biden y la investigación que puede llevarle al banquillo de los acusados. Han examinado la veracidad de miles de correos, presuntamente, del ordenador del hijo del presidente. Es el mismo dispositivo en el que aparecen o aparecían fotos de Hunter tomando drogas o con prostitutas. Él dice que lo llevó a reparar y se lo robaron. Trump afirma que fueron los servicios secretos rusos y que esto se lo entregaron a periódicos anglosajones. Mientras continúa la investigación sobre sus negocios, un jurado popular ya ha pedido recientemente información sobre pagos que Hunter Biden hizo por todo el mundo. El desarrollo de estos hechos puede tener un gran impacto en las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes en noviembre en las llamadas mid-term elections. Los demócratas tienen un problema grave y la gestión de Biden no ha sido del todo acertada y hay problemas económicos serios, explicaba Sean Riordan. Manifestó, además, este asesor geopolítico que la historia de Hunter Biden puede dañar mucho a los demócratas, incluso dejarles sin opciones a gobernar si pierden la mayoría en las cámaras legislativas. Joe Biden se podría quedar como un pato cojo, dijo, un presidente sin capacidad de decisión. Pero bueno, eso también es un problema para el Partido Republicano, porque Trump lo va a usar para reivindicarse e intentar volver. Bueno, y mucha gente del Partido Republicano prefieren como candidato a alguien más moderado como Ron DeSantis. Pero hay más elementos curiosos. La web del Daily Mail, por ejemplo, relaciona a Hunter Biden con un laboratorio biológico de Wuhan, nada menos. Así es. Según el diario británico, Hunter Biden prestó servicios a un contratista del Pentágono que estaba involucrado en proyectos biológicos en Ucrania, según correos electrónicos del propio Biden Jr. Estos correos electrónicos filtrados también muestran que un alto ejecutivo de la compañía médica, Metabiota, se acercó a Hunter en 2014 sobre cómo la empresa podría contribuir a la independencia cultural y económica de Rusia. Lo que, según el Daily Mail, es un objetivo inusual para una empresa de biotecnología. Sin embargo, fue Black Witch, contratista del Departamento de Defensa, cuyos servicios fueron proporcionados por Metabiota, el que construyó una serie de biolaboratorios en Ucrania para estudiar agentes infecciosos y toxinas que pueden estar en el aire y causar infecciones mortales. Según el mismo periódico británico, el hijo de Biden invirtió 500.000 dólares en Metabiota a través de un fondo controlado por Rosemont, Seneca, Thornton. Afirmó también, citando informes del gobierno de Estados Unidos, que entre febrero de 2014 y noviembre de 2016, el Pentágono firmó contratos con Metabiota por valor, ojo, de 18.4 millones de dólares, de los cuales, más de 300.000 dólares se destinaron a proyectos de investigación en Ucrania, señalando que Metabiota tiene estrechos vínculos con el Instituto de Virológica de Wuhan. Vaya, vaya, Sebastián, lo que parece evidente es que esta película sobre Hunter Biden está lejos de terminar, ¿no? Pues sí, está muy lejos de terminar. Y fíjate, según la CNN, da algunas claves para entender la investigación a Hunter Biden, ¿no? Dice, usó el nombre de su padre para ganar mucho dinero en compañías extranjeras. Derrochó dinero en drogas, alcohol y prostitución, según dice su esposa. Su exesposa, vamos. Arruinó su matrimonio y tuvo una aventura con la viuda de su hermano. Fue dado de baja de la reserva Nadal por drogas. Dijo que no puede recordar una aventura con una mujer con la que tuvo un hijo y de que un tribunal le ordenó pagar la manutención después de las pruebas de ADN. Vamos, un buen chico. Es posible que, bueno, que conozcamos estos aspectos generales, pero serán los detalles los que podrían hacer que Hunter Biden sea acusado o no de cargos federales relacionados de cómo ganó todos estos millones de empresas extranjeras en un momento en el que estaba fuera de control por el uso de drogas. Ya no solamente la CNN, fíjate, el Washington Post también informa sobre los documentos financieros de la misteriosa computadora que vinculan a Biden con una empresa china vinculada a su gobierno que le pagó a él y a su tío James, el hermano de Joe Biden, bastantes millones de dólares. Hunter Biden admitió hace poco que realmente su apellido le dio acceso a mucho dinero y que subestimó cómo se verían sus tratos comerciales en el extranjero. Pero este arrepentimiento no le será de mucha ayuda si el fiscal general de Delaware, que ha estado investigando a Biden, como hemos dicho antes, desde 2018, descubre que se saltó la ley. Amigos, la polémica y la guerra política en Estados Unidos está bien servida. Madre mía, menudo personaje este Hunter Biden. Veremos qué es lo que hace el fiscal de Delaware y menudo quebradero de cabeza para su padre en el despacho Oval. Sebastián Martínez Farraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, muchas gracias y un abrazo. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, no lo ve usted.